Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en La Felguera, concretamente en el Parque Nuevo, donde estamos a punto de comenzar otra ruta de estenderismo por Asturias. Sabéis que la idea es hacer todas y cada una de las rutas de pequeño recorrido en Asturias. Y esta en concreto es la PRS42, también llamada ruta o senda de La Felguera y Barros. Y en unos segundos os voy a decir un poco más acerca de esta ruta. Así que, ¡vamos allá! Bueno amigos, hoy nos hemos levantado con helada. Hay dos grados bajo cero, de acuerdo con mi coche. Así que hace un poco de frío, la verdad. Pero, bueno, estamos al lado de casa. No he tenido que conducir demasiado esta vez, así que estoy contento. Pero, hablando de la ruta, he de deciros que es una ruta circular, que empieza y acaba, por supuesto, en La Felguera, que pertenece a Langreo, que mide unos 15 kilómetros aproximadamente y que tiene un desnivel de unos 450 metros, metro arriba, metro abajo. Es una ruta que tiene dudas. Así que, la verdad es que no sé muy bien lo que esperar, pero tampoco es que esté lejos de casa, así que, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Así que, ¡vamos a continuar! ¡Gracias! Bueno amigos, pues llevo caminando aproximadamente una hora. Y no he visto un alma todavía. Así que, de hecho, es a mí como me gusta hacer senderismo, porque hace las cosas más fáciles a la hora de grabar en vídeo y también porque uno tiene la oportunidad de escuchar los sonidos de la naturaleza, que son bastante bonitos. Como en este caso, el canto de los pájaros, porque estamos atravesando este bosque precioso. Y ya os digo, hay algunas rutas que me gusta o me gustaría hacerlas, pero que tengo que esperar al momento adecuado para poder grabarlas. Por ejemplo, es el caso de la ruta del Cares, que tuve la oportunidad de hacerla un par de semanas, y tengo un vídeo, o tengo vídeos grabados para hacer un vídeo para subirlo. Todavía tengo que evitarlo. Pero es un ejemplo clásico, donde es una ruta que está llena de gente, lo cual hace imposible grabarla en vídeo. Y hay que esperar a que sea temporada baja y no haya demasiada gente, porque si no, es imposible grabarla. Y en este caso tuve la oportunidad de hacerlo. Ya digo, la hice que fue hace una semana o hace un par de semanas, y había cuatro gatos, afortunadamente. No tengo nada en contra de la gente, pero mi vida es más fácil cuando cuando no hay demasiada gente en el camino, lo pongámoslo así. En fin, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, estamos en Venta del Aire, y quería comentaros las montañas que se ven desde aquí. Como os había explicado antes, allí tenéis enfrente Peñarrueda. El parque natural de las Oviñas está allí. Peñarrueda pertenece a ese parque natural. Y después, si os movéis un poquitín hacia la derecha, veréis que vemos la Sierra del Aramo, con el Monte Gabonal y otros montes como la Mostallal, etcétera, que no voy a mencionar ahora porque no me acuerdo exactamente dónde están, pero eso es la Sierra del Aramo. O sea que desde este punto podéis ver la Sierra del Aramo y el parque natural de las Oviñas. Por cierto, no sé si lo he comentado antes, pero hemos tenido la oportunidad de escalar Peñarrueda. Hay un vídeo aparte donde lo podéis ver. En fin, vamos a continuar. Bueno amigos, me ha entrado el hambre, ¿qué se le va a hacer? Así que me voy a quedar un rato aquí a comer el bocadillo, y mientras tanto os voy a enseñar las vistas alrededor para que las disfrutéis. Y después continuamos la ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, no sé si lo podéis apreciar porque está un poco oscuro, pero estaba caminando por aquí y me di cuenta de ese árbol que parece que está abrazando al otro árbol que está próximo. Bueno, el de la izquierda parece que está abrazando al de la derecha. No sé si se aprecia bien porque está la imagen un poco oscura, pero me pareció bastante divertido, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues queda menos de un kilómetro ya para terminar la ruta. Estamos casi ahí y tengo que decir que esta ruta está bastante bien. Sin ser alta montaña, a ver si me entendéis. Es una ruta muy bonita para pasar el día en contacto con la naturaleza. Y aunque ponga la FEMPA que esta ruta tiene dudas, yo tengo que decir que no he tenido ningún problema a la hora de seguir el camino. El camino está bien, no hay zonas bloqueadas en absoluto y además es una ruta bastante bonita que tiene muy buenas vistas. En todo caso, pues llega el momento de decir hasta luego y como siempre digo, pues que espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así, pues ya sabéis, suscribiros, darle al me gusta y compartir el vídeo. Y nada, os veo en la próxima ruta que va a ser en Langreo. Creo que se llama Vuelta Langreo. Es una ruta bastante larga, por cierto, pero aquí estamos para hacerlas todas y todas las hacemos. Venga, cuidaros un montón y os veo en el próximo vídeo. Hasta luego.